Hemos estado hablando sobre el tema del avivamiento pero realmente manifestar un avivamiento es que usted se active Usted no puede decir que está en avivamiento si no lo manifiesta porque si no serían simples palabras Es decir yo estoy avivado porque en Impact siempre hablamos de avivamiento Entonces como es normal que se hable de esto entonces yo también lo soy Pero yo creo que hoy es una noche para realmente aterrizar y decir estoy realmente avivado si o no Es una noche de meditar realmente y decir porque es mucha gente el dialecto es estoy avivado Y yo lo digo que estoy avivado pero realmente dentro de mí sé que no lo estoy Y hoy es una noche que Dios nos trajo a este lugar para realmente avivarnos y decir voy de allá afuera Y voy a avivar mi economía voy a activar y avivar mis finanzas voy a avivar mi relación en el matrimonio Voy a avivar otra vez aquellos sueños y anhelos que tenía ahí dando vueltas y han estado muertos Hoy es una noche por eso se llaman noche de vida para poder activar y darle vida a lo que ha estado muerto Seamos sinceros cuantas áreas dentro de nosotros están muertas que necesitamos avivar Y esas son estas noches para poder avivar pero el avivamiento en nuestras vidas viene a través de una activación El avivamiento se refleja en la activación de la iglesia o de su pueblo No puede decir que estás avivado si no lo manifiestas Eso quiere decir que al nivel de avivamiento se tiene que ver los ojos de las demás personas se tienen que ver Que usted anda avivado no es que anda manifestando algo que no es cierto No es que usted pegue gritos y brincos y diga yo estoy avivado Pero usted sabe que dentro de usted realmente no lo está Y hoy es una noche para decir al Espíritu Santo de Dios avívame Porque la clave del avivamiento no está en cuanto usted lo desee Es que cuanto usted está deseando que aquel que aviva esas áreas muertas Que es el Espíritu Santo está dentro de nosotros Y hoy es una noche para poderlo haber El avivamiento no viene de palabras El avivar es hacer algo que arda Volver a dar vida significa que es pasar de muerte a vida Hoy algo tiene que arder dentro de nosotros Hoy algo se tiene que volver a avivar dentro de nosotros Para que realmente de su boca diga yo estoy avivado Pero hoy algo se tiene que mover aquí Hoy hay una área que yo tengo que entregar Hoy yo necesito salir del luto en el que estoy Para poder ver con vida aquello que ha estado muerto Y este principio de año Dios nos está dando la bendición De poder enseñar estos fundamentos para poder activar lo que Dios tiene para con nosotros Volver a la persona que está a su lado dígale avívese Si que prueba o que manifestación hay cuando yo necesito estar avivado Y es una evidencia Volver a la persona que está a su lado dígale muéstreme sus evidencias Las evidencias es lo que realmente manifiesta si usted está avivado o no lo está Es una evidencia Mira mi matrimonio está la evidencia que estoy avivado en esta área Mira mis finanzas está la evidencia de que estoy avivado en estas áreas El líder de grupo está la evidencia de que estoy avivado y estoy haciendo reino Miren mis discípulos miren mi grupo como están Están avivados no es simplemente porque yo lo digo No es que yo se lo manifiesto a ellos Y por ende ellos también lo van a hacer Yo aquí dentro de la iglesia tengo la bendición de hacer muchas cosas Aunque usted no lo sepa pero hago muchas cosas ahí en silencio Juntamente con mi amada esposa la pastora Jocelyn Hacemos muchas cositas ahí en silencio Dios nos llama para poder hacer cosas ahí y darle forma Muchas cosas que luego se evidencian aquí en iglesia Pero nadie sabe que de repente uno lo hace Pero esas pequeñas cosas vienen a avivar el corazón de nosotros Para poderlo manifestar y yo veo a mis discípulos que también ellos dicen Si los pastores lo hacen yo lo voy a hacer Y no es que yo esté encima de ellos diciéndoles Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro No, ellos saben que nosotros estamos avivados haciendo reino Y cuando yo logro ver a ellos y veo lo que ellos están haciendo Me llena el corazón de orgullo de saber que no son simplemente palabras O exigirle que viva un avivamiento que de repente no lo están viviendo Y cuando yo veo sus grupos, veo su familia, veo su matrimonio Me encanta verlos porque hay un avivamiento en ellos que se despierta Porque hay alguien que se lo está modelando Y hoy es una noche para empezar a modelar Aprovechando esos días de ayuno que todo el mundo anda bien delgadito Es el tiempo de decir ahora sí voy a empezar a modelar ¿Si? Entonces hay que empezar a modelar ese avivamiento ¿Por qué? Porque la gente normalmente que no cree en lo que usted y yo creemos Dice, ah pero usted hombre va a la iglesia y sigue siendo la misma persona Lo veo manifestando igual lo que era antes Siempre andan derrota, siempre anda hablando mal Nunca tiene dinero, siempre pone una excusa Y esos avivamientos tienen que empezar a crecer dentro de nosotros Y es a través que el Espíritu Santo de Dios Hoy nos tome y detone algo dentro de nosotros Y digamos realmente yo me voy a levantar hoy Yo realmente voy a dejar mi luto Voy a dejar de ser esta persona Y voy a activarme para que este 2024 No simplemente mi familia vea algo Si no es que el vecino lo vea Si no es que mi jefe diga hay algo diferente en él Es que mi esposa diga ya las cosas se están cambiando Porque este hombre lo veo diferente Eso se llama avivamiento Y viene a través del Espíritu Santo ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo hoy? Es más ¿Cuántos así? Seamos sinceros ¿Cuántos tenemos o hemos tenido al Espíritu Santo ahí escondido? Escuche esto El Espíritu Santo no desciende El Espíritu Santo no anda por ahí El Espíritu Santo está ahí Entonces a veces cantamos canciones El Espíritu Santo desciende Son mentiras No desciende El Espíritu está ahí Que está escondido Es otra cosa Y cuando nosotros le abrimos Y le decimos Espíritu Santo Detónese hoy Hay algo dentro de nosotros Que va a empezar a crecer Hay algo que va a empezar a echar fuego Nuevamente a arder Algo que se empieza a avivar Y es porque yo necesito Que el Espíritu de Dios Empiece a activar esas áreas en mi vida Si no va a ser pura motivación Y hoy estoy avivado Y mañana ya no estoy avivado Todas las mañanas En sus tiempos de intimidad con Dios Usted tiene que echarle leña al fuego Y provocar Y eso es avivar Que la llama no se apague Vamos Que no se apague Porque yo sé que esa llama Prendida Encendida Va a encender algo dentro de mí Y donde yo toco algo Se tiene que activar Pero yo necesito estar enfocado En lo que yo tengo que hacer Quiero que levante su mano Ven en alto Y diga conmigo Yo voy a ser la generación De la evidencia Grítelo conmigo y créalo Yo voy a ser Diga Yo voy a ser La generación De la evidencia Pastor ¿Cuál evidencia? De que hay un Espíritu Santo de Dios Que está ardiendo dentro de mí Y todas las áreas En las que yo estoy Algo tiene que pasar Porque yo soy De la generación Que evidencia Que el fuego Del Espíritu Santo Todavía existe Que cometa errores Sí Pero me vuelvo a levantar Que yo soy De la generación De la evidencia Que a pesar de mis caídas Me vuelvo a levantar Porque yo sé Que es más grande Mi destino Que la prueba Que estoy pasando Hoy es una noche De decir al Señor Señor Así como tú moriste Por mí Yo voy a morir En las áreas Para poder ver Tu manifestación En mi vida Tus ojos No se pueden cerrar Hasta que vea Lo que Dios dijo Que tenía que cumplir En tu vida Y hoy es una noche De activar Que ese fuego Nuevamente vuelva a arder Y que digas Señor Yo soy la evidencia Tuya De que tú existes De que hay un cielo Que me espera Y que hay bendiciones Que van a descender A la tierra Por causa De que yo estoy Creyendo en tu palabra Y en tus promesas Y en tus promesas ¿Dónde está la generación De la evidencia? Usted necesita Evidenciar Usted necesita decirle Quiero que me vea Yo soy la evidencia De que Dios Que existe Mira yo tengo La evidencia De que el matrimonio Se puede restaurar Porque un día Nos avivamos Mira yo soy la evidencia Que un día Quebré el negocio Pero lo volví a levantar Mira yo soy la evidencia Que un día caí Pero me volví a sacudir Y me levanté Porque es más grande El propósito de Dios Que el pecado Y el error Que hemos cometido Y esas son las personas Que Dios va a empezar a usar Que Dios va a empezar a decir Yo les puedo entregar cosas Porque Él anda Evidenciando el reino Aquí en la tierra Y esos son los que Dios levanta ¿A cuántos quieren que Dios levante? Yo estoy entusiasmado Creo que Dios me levante Este año con más fuerza Porque entendí Que no depende De lo que se diga En una plataforma No depende De lo que usted escuche En las redes sociales Depende de lo que diga La palabra de Dios Y cuánto usted le cree Es ahí donde usted se aviva Cuando usted abraza Las promesas de Dios Ahora Dios nos llamó Para evidenciar su gloria Diga conmigo Voy a evidenciar su gloria Dios me llamó Vuelva a la persona Que está a su lado Y dígale Dios a mí me llamó Para evidenciar su gloria Vamos dígaselo Así como con cara de enojado Dios me llamó Para evidenciar su gloria Y quiero que me veas hoy De repente No estoy en mi mejor momento Pero espere Cuando me vean Los demás días Porque la gloria de Dios Se va a manifestar En mi vida Vamos vuélvalo A ver y dígale Ahorita estaré así Pero mañana me vas a ver Hoy mi matrimonio está así Pero mañana vas a ver Mi matrimonio Cómo va a cambiar ¿Por qué? Porque Dios Nos llamó A evidenciar su gloria Dios no simplemente Te llamó Para darte la salvación Para darte vida eterna Dios te llamó Para que evidencie Lo que está en el cielo Se manifiesta en la tierra ¿Dónde están los hijos de Dios Que manifiestan Y evidencian su gloria? Aquí están Pero tiene que ser gente avivada Hoy yo te pido un favor En esta noche Todo lo que te ha estado Atormentando y deteniéndose Tiene que soltar hoy Hoy tienes que sacudirte Y decir Señor Viene gloria Para mi vida Aunque haya sacrificio Que hacer Lo voy a hacer Pero yo voy a evidenciar Lo que está en el cielo Si así usted lo cree Denle un fuerte aplauso Al reino de los cielos Porque hoy usted Está diciéndole al cielo Puedes contar conmigo Claro que sí Dios hay que quiere Dios Dios quiere hijos avivados ¿Cuántos hijos hay aquí? Dios quiere hijos avivados Ministros avivados Que manifiesten su gloria Que guarden su presencia Y la manifiesten ¿Por qué le digo esto? Porque en la palabra de Dios Dice en el libro de Mateo Capítulo 5 Versículo 13 Dice lo siguiente Ustedes ¿Son la qué? Grite conmigo La sal Ustedes son la sal De la tierra Pero si la sal ¿Qué? Pierde su sabor ¿Cómo podría volver A ser salada? Ya no sirve Para nada Sino para ser Tirada Y pisoteada ¿Por quién? Por la gente Por la gente Escuche esto Este versículo Es de muchas enseñanzas Que Jesús dio en el monte Las Buenaventuranzas En el sermón del monte Dio un montón de enseñanzas Y esta es una de ellas Dice que nosotros Dice que nosotros Somos la sal De la tierra Aquí tengo un poquito De sal ¿Quién quiere sal? Dice que nosotros Somos la sal De la tierra Pero dice algo ahí No sé si me lo pueden poner Dice que nosotros Somos la sal Desde el principio Nosotros somos La sal de la tierra O ustedes son La sal de la tierra Pero si la sal Pierde ¿Qué? Su sabor Dice ¿Cómo podría volver A ser salada? Eso quiere decir Que esta sal Puede perder Su sazón O su sabor Y cuando esta sal Por lo cual fue diseñada Para sazonar O dar sabor Pierde Su sabor Ya no sirve para nada Escuche esto Jesús da esta enseñanza Porque la sal Que se cultiva O la sal Que hay en Jerusalén Es una sal Que es contaminada Porque tiene unos minerales Que no sirven Para la sal común Que usted y yo Ocupamos en la cocina Es una sal Que viene contaminada Con otros minerales Y con yeso Eso quiere decir Que esa sal De ese lugar Donde vivía Jesús Era una sal contaminada Lo único que servía Era para echarla Al suelo ¿Por qué? Porque esa sal Contaminada Que tenía yeso ¿Verdad? Y otros minerales Lo único que servía Era para poder tirarlo Y secar la vegetación Y hacer caminos Hacer veredas Entonces antes de construir Una calle Agarraba la sal Y la tiraban al suelo Y esa sal Secaba la vegetación Jesús estaba diciéndole A las personas Que lo estaban escuchando No sea de la sal Que es una sal contaminada No sea de la sal Que tiene otro mineral Sé de la sal Que sazona Y da sabor Sé de la sal Que sirve Para preservar Lo que yo te estoy dando Usted sabe Que esta sal Antes la usaban Para preservar La carne Antes no había Refrigeradoras Usaban la sal Y la aplicaban En la carne Y la guardaban Para que la carne No se pusiera mala Jesús lo que estaba Diciendo es No sean de la sal Que está contaminada Porque pasó algo Sé de la sal Que fue diseñada Para preservar Lo que yo te he dado Del cielo Y Dios nos ha dado Del cielo Su Espíritu Santo Para vivarlo Dios nos ha dado Sus promesas Dios nos ha dado Cantidad de cosas Que nosotros Necesitamos Preservarlas Necesitamos cuidarlas Entonces Jesús Hoy viene a decirnos A nosotros No sea de la sal Con yeso Porque la sal Con yeso Sirve solo Para poder secar La vegetación Sé de la sal Que preserva Lo que yo te estoy Dando del cielo Hoy Dios nos viene A decir A todos los que Estamos aquí Que necesitamos Preservar Su presencia Preservar Al Espíritu Santo De Dios Que está dentro De nosotros Para poder ser Personas Avivadas Si usted es Una sal Que está contaminada No va a servir Para nada Te van a desechar Te van a pisotear Y Jesús dijo En pocas palabras Lo que Él dijo es No hagas algo Ni fluyas en algo Lo cual no te mandé a hacer Que hay personas Hoy aquí Que dice Yo soy de esa sal Que solo sirvo Para que sea desechada Porque tu pensamiento Te ha estado gobernando Porque la circunstancia Te ha quitado El sazón Porque la circunstancia Ha dicho Ya esta sal Que yo tengo No sirve para Preservar Absolutamente nada Hoy Dios Hoy Dios te dice Aunque esa sal Fue diseñada Para secar La vegetación No es el destino Verdadero tuyo El destino Verdadero tuyo Es que tu sazones Que tengas sabor Y que preserves Lo que el cielo Un día fue depositado Dentro de ti Dios hoy nos demanda Y nos dice Nosotros somos La sal de la tierra Y cada vez Que alguien llegue Y se acerque Va a probar Lo que está en el cielo Por eso Dios nos demanda Que preservemos Lo que Dios nos ha dado Preserva su presencia Preserva los dones Que Dios te ha dado Preserva el llamado Que Dios te dio Preserva lo que un día La intimidad Dios te dijo Te voy a dar Y de repente Hoy has estado disfrutando Pero has empezado A menospreciarlo Lo que ha dejado De cuidarlo Ser sal De esta tierra Es preservar Lo que el reino De los cielos Ha depositado En los hijos De confianza Y yo quiero ver Las manos levantadas De los hijos Que son de confianza Que dicen Oh yo entiendo Por qué no estoy Fluyendo En lo que debo De fluir Es que he sido La sal Que está contaminada Pero hoy yo vengo A declarar Que se levante Una generación De una sal Que preserva De una sal Que sazona Para que sea De bendición No simplemente A sus vidas Sino también A la vida De toda persona Que se acerque Prepárate Porque lo que vas A evidenciar Es realmente Yo soy La sal De esta tierra Y ese sazón Solo el cielo Lo puede dar Yo no sé Por qué Tu sal Se ha contaminado Un error Un pecado Un problema Alguna circunstancia Te ha quitado El sabor Que realmente Deberías de tener Y usted Y usted lo sabe Y lo ha dejado Ahí Y usted se ha permitido Muchas cosas Su sal Está perdiendo sabor Pero bendito Dios Como noches Como estas Que nos permite Estar aquí Y realmente Recapacitar Y decir Señor Yo necesito Levantarme Porque realmente Mi destino Es ser una sal Que pisoteen Mi destino Es ser una sal Que sazona La vida De los demás Eso es lo que Dios quiere ser Escuche esto Si pierdes Tu esencia Pierdes Tu manifestación Esta sal Al perder Su esencia Perdió realmente La manifestación Por la cual Fue hecha Si usted Pierde su esencia Si usted Pierde realmente Su identidad Usted está Perdiendo la manifestación De lo que Dios Quiere hacer con usted En esta tierra Y mucha gente Se desvive Por enseñar En una plataforma Porque lo digan Pastor Porque lo digan Líder Esos son llamados Y asignaciones Que el cielo da Pero hay manifestaciones Y hay esencias Que de repente No se ven mucho aquí Pero son tan importantes Allá en el silencio Y usted Lo ha menospreciado Porque dicen No a nadie Lo ve Pero cada vez Que usted Tiene esos pensamientos Su sal Está perdiendo Realmente Su sabor Si pierdes Tu esencia Pierdes Tu manifestación La sal Al perder Su sabor No sirve Para nada Simplemente Es una masa En el espacio Que se desecha Y Jesús Daba ese tipo De enseñanzas Y no era difícil De entenderlas Jesús dijo Usted tiene que ser La sal No era difícil De entenderlo Pero si era Muy difícil De tragar De decir Has perdido Tu esencia Realmente Porque estás aquí Pero no es simplemente Que Jesús Se lo diga Es que es una noche De recapacitar Y levantarnos De eso se trata La vida La vida No es hacer Una morada Por las circunstancias Difíciles Que estoy viviendo Pero escuche esto Pero si la sal Se desvaneciere Con que será salada Como volverá A ser salada Va a costar La sal Es tanto Un preservante Como un sazonador No hay duda De que el uso Que tiene en mente Jesús Era de preservante Se lo dije Al principio Jesús lo que quiere Es que preservemos Por eso Él nos dice Ustedes son sal Para que preserve Lo que yo he depositado En ustedes Esa sal Al cubrirla A ser preservante Va a tener La llama avivada Siempre Y que no importa Lo que estés pasando Porque son la sal Vas a preservar Mi presencia Vas a preservar Mis promesas Vas a preservar Todo aquello Que un día dijo Que yo un día dije Para ti Pero mientras nosotros Menospreciemos Ser sal Vamos a preservar Lo que Dios Quiere hacer con nosotros Hoy es una noche De recapacitar Y decir Señor Yo quiero ver Lo que usted Quiere hacer conmigo Aquí hay personas Que están haciendo algo Por lo cual No fueron diseñadas Sal que la pisoteen Sal menospreciada Han pensado Que como perdieron El sabor Ya no hay nada Que hacer Pero hoy Dios A través de su palabra Nos dice Que si hay esperanza Cada vez que creemos Que Él nos puede levantar Cada vez que usted Tome una decisión De decir Yo no quiero ser La sal Que la pisotee Quiero ser La sal Que sazone Es ahí donde El cielo dice Yo estoy escuchando Algo clave aquí Yo estoy escuchando A una persona Que se quiere levantar Y cambiar la circunstancia Entonces esa persona Del tema del tema Del tema del sazón Hasta de maceta Hasta de maceta sirve Vino La vasija que estaba Al al alfarero Aplastó el barro Siendo una vasija Ya no me veo sirviéndole a Dios A el mismo fracasado De siempre Hoy yo vengo a decirte Que los aplastados Que te ha dado la vida No ha sido para desecharte Y matarte Lo que te ha aplastado Ha sido para sacar Una buena y mejor Versión de tu vida Hoy quiero decirle A alguien Que el proceso matrimonial Ha sido aplastado Pero no ha sido desechado Hoy yo vengo a decirle A alguien Que el error Que cometiste No es para desecharte Es para hacer Una mejor versión Pero escuche esto De nada sirve De que el alfarero Quiera formarlo Si el barro no se deja Hoy yo quiero decirle De parte del cielo Has pasado meses y años Rehusándote a ser formado Por el alfarero otra vez Pero hoy Hoy es el día Que Dios te trajo A este lugar Para que estés En las manos Del alfarero Y en las manos Del alfarero No hay pérdida Podrá haber proceso Me podrán aplastar Podrán quitarme cosas Del barro Que no me van a funcionar A futuro Pero hoy Estás en las manos Del alfarero Y mientras estés En las manos Del alfarero Hay propósito Que se tiene que cumplir Yo no sé A quién le estoy hablando Hoy Pero tú no fuiste Diseñado Para estar enfermo Tú no fuiste Diseñado Para decir Yo tengo una depresión Yo estoy enfermo Y el diagnóstico Que me dio el doctor Es verdad Hoy yo vengo Declarando sanidad Luego declarando Propósito Porque el barro En las manos Del alfarero Se tiene que ver Cuánto barro Hay aquí Cuánto barro Quiere ser formado Por Dios Hoy estás En el alfarero En las manos Del alfarero En el taller Del alfarero Y mientras estés ahí Habrá proceso Habrá cosas Que tienen que ser Despojadas Pero que vas a llegar Al destino Por el cual Realmente Dios quiere Que estés Lo vas a hacer Ahora escuche esto Es muy importante Lo que el alfarero Hace Depende De la calidad Del barro Lo que el alfarero Puede hacer Con el Con el barro Lo que puede hacer En sus manos Depende De la calidad Del barro Y entonces Hoy hay barro Que dice No si no es así Entonces no Si no es a mi manera Entonces no Barro Que no quiere ser usado Por el alfarero Entonces no depende Del alfarero Depende del barro Y a veces nosotros Dicimos no quiero Y nos volvemos duro Y no quiero ser formado No quiero seguir viviendo eso Pero es necesario Pasar por ahí Lo que hace Dios Con su pueblo Con nosotros Depende de la forma Como este Como este responde Al llamado divino Dios nos llama Nos da un llamado divino Salvación Es sanidad Y nos tiene ahí Pero si el barro No quiere No va a pasar nada Escuche esto El barro Puede El barro Puede frustrar Las intenciones Del alfarero Y obligarlo A rehacer La vasija Y eso lo hace el barro No el alfarero El alfarero Está dispuesto A hacerlo Y lo bonito Y lo bonito es Que él sabe Que va a hacer El barro No el barro Está ahí Que va a pasar Usted y yo somos barro Que va a pasar mañana Uy yo no sé Y ahí estamos Y ahí estamos rígidos Y el alfarero Está ahí Tranquilo papito Y usted no sabe Que esas lágrimas Yo voy a sacar Lo mejor De ese diagnóstico Yo voy a hacer algo Pero el barro No Es que estoy viviendo La realidad Y yo no Yo no me veo Haciendo así Yo estoy enfermo Yo no No tengo Muchas cosas Y el alfarero Si supiera Lo que voy a hacer Con usted Y el barro Rehusándose A ser usado Por el alfarero Escucha esto Lo mismo Que la calidad Del barro Limita Lo que el alfarero Puede crear De la calidad De la gente Depende Lo que Dios Puede hacer Con ella Entonces Señor Fórmeme Eso es Barro calidad Aquí estoy Si me tiene Que nalguear Nalgueme Si me tiene Que bofetear Bofeteeme Si tiene Que formarme Fórmeme Pero yo estoy Dispuesto A lo que Si un día Dijo Que iba a hacer Lo voy a ver Y me encanta Porque En la alfarería Hay piezas Claves Y es Que necesita Primeramente Barro No sé Si usted Ha visto Oro Si no Ahora se mete Ahí a buscarlo Cómo se Hace Las vasijas O los vasos De barro Usted lo va a ver Ahí Es un torno Y ahí está El alfarero Dándole vueltas Al torno Y él está Ahí con un pedazo De barro Que usted No le tiene Forma de nada Y usted dirá Así está Mi vida Hoy Así estoy Yo hoy No tengo Forma de nada Pero usted No sabe Que en las manos Del alfarero Dios está Haciendo algo Ahí Y ahí está Y el alfarero Empieza a decir Esto de más de barro No me sirve Y a usted le duele Que le arranquen Ese pedazo Porque te acostumbraste A él Y él sigue diciendo No mira Aquí hay una rama Aquí hay una raíz Aquí hay burbujas De aire Que necesito quitar Porque si no Más adelante Se va a agrietar La vasija Y no me va a servir Y él empieza A formar Y a quitar cosas De la vida De aquel barro Para formarlo Pero lo que más Me encanta Del alfarero Es que él no puede Hacer nada Si no hay agua Él no puede Formar su vasija Si no hay agua Si no hay agua Él no puede Darle forma Si no hay agua Él no puede Detallarlo Si no hay agua Él no puede Darle la forma Que desee Hoy yo quiero Decirte algo De parte del cielo Cuando hablamos De agua Hablamos del Espíritu De Dios Y cuando usted Necesita ser formado Para que no le duela Tienes que meter Al Espíritu de Dios Para que cuando Dios Te forme No te duela Y él va a empezar A formar la vasija Y usted dice No tiene forma De nada Pero cuando estoy En su presencia En su presencia Voy a ser formado Y no me importa Cuántas veces Tiene que formarme Cuántas cosas Tiene que quitarme Mientras haya agua Mientras haya agua Va a haber formación Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Te forma El Espíritu de Dios Te da La calidad Que ocupas Para que esta vasija Un día sirva De algo Oiga esto Oiga esto Esta vasija Está siendo de ejemplo Aquí en este lugar Pero este pedazo De barro Ni sabía Que iba a estar Aquí hoy Se robó el show Pero este barro No sabía Que esta vasija Hoy iba a vivir De ejemplo Pero esta vasija Antes de estar aquí Fue formada Por un alfarero Y fue el mismo proceso De agua Y formación ¿Quieres agua Para ser formado? Escucha esto El agua Sirve Para darle forma Y el barro No se dañe A como también El agua sirve Para darle forma A la vasija Y que el alfarero No se dañe Entonces el agua Es muy importante En nuestros procesos De vida Si no hay agua Va a doler Entonces imagínese Usted dándole forma A este barro Sin agua Los callos Que se le pueden hacer El poco de barro Que se le mete En las uñas Se va a secar Y en vez de ser Moldeable Se va a hacer duro Y te va a lastimar Entonces el Espíritu Santo Dice Yo necesito formarlo Para que a esta vasija No le duela Porque si supiera Lo que voy a depositar En ella Se dejaría formar ¿Cuántas vasijas Hay hoy aquí? ¿Cuántas vasijas Necesitan ser usadas Hoy por Dios? ¿Cuántas vasijas Hoy necesitan Avivarse Y decirle Señor Si el destino Si el destino La vasija Es que le depositen Algo Yo lo voy a hacer Y la vasija Aparte de portar Algo O que le apliquen Algo También sirve De seguridad Es como la sal Que preserva Y hoy aquí Alguien se tiene Que levantar Para decir Que el Espíritu Santo De Dios Va a formar Algo hoy Y escuche esto Con eso termino Romanos 9 Verso 20 21 Dice Más antes Oh hombre ¿Quién eres tú Para que alterques Con Dios? Dirá el vaso De barro Al que lo formó ¿Por qué me has Hecho así? ¿O no tiene Potestad Del alfarero Sobre el barro Para hacer De la misma Masa Un vaso Para honra Y otro Para deshonra Entonces imagínese El barro Diciéndole ¿Por qué me hiciste Así? Yo quería hacer Es como esta vasija Diciéndole al alfarero ¿Por qué me hiciste De este tamaño? Si yo quería Ser de este tamaño Es que si es De este tamaño De este Tienes una función Diferente Lo que pasa Es que hay barro Viendo La vasija De otra persona Y envidiándola Y el Espíritu Santo Queriendo hacer algo Ah es que sanó A aquel Y no me sanó A mí Ah es que aquel Tiene y yo no tengo Y es ahí Donde se echa A perder El propósito Que tenemos Con Dios En esta tierra No pelees Más con Dios Déjate formar Pastor es muy fácil Que usted lo diga No se lo dice Alguien que Ha sido bien Bien detallado Y vamos a seguir Siendo detallados Porque el fin Por el cual Estamos en esta tierra Se tiene que cumplir Vuelva la persona Que está a su lado Dígale Te voy a ver Terminado Y la clave está Diga conmigo En el agua Vamos dígalo En el agua Hay uno Necesito estar ahí El hecho de que Seamos vasija Pero que no nos Utilicemos Como realmente Tenemos que hacer Vamos a seguir Siendo personas Desechadas Cuando realmente Estar hoy Yo declaro hoy Yo declaro hoy Sanidad a través Del Espíritu De Dios Deja de luchar Con tu enfermedad Y con tu diagnóstico Tú eres sano Hoy hay personas Que están siendo Sanas de los pies Pie plano La curvatura Se le está haciendo Personas con problema En su columna Están siendo sanas Personas en la vista Están teniendo vistas En este momento Vista 2020 Que le anda Un diagnóstico Dios los está sanando Problemas en la sangre Hoy Dios Se está sanando Hoy Dios Se está trayendo Sanidad a este lugar Porque Dios Se está formando A la vasija Y usted no tiene Que ser de su vida Aparte que usted Es enfermo Usted es sano Pero eso depende Cuanto Espíritu Santo Usted desee hoy Hoy hay personas Que se van a levantar Con un propósito mayor Porque sabe Que sabe Que sabe Que necesita Del agua del Espíritu Para poderse levantar Y usted se van a levantar